Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Ellos, al instante, dejaron las redes y les siguieron. Y siguiendo más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan, en la barca con su padre Cebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. Ellos, al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Palabra del Señor Mis queridos hermanos, el Señor llama al que trabaja, al que está haciendo lo que le corresponde, al pescador echando las redes, remendando las redes, haciendo lo que tiene que hacer. Por esto, en nosotros, está la respuesta. Pero la prontitud y generosidad, en el seguimiento al Señor Jesús, son esenciales para su reinado en nuestras vidas. Estos cuatro pescadores, dejaron inmediatamente todo y lo siguieron. ¿Cuál era su todo? No gran cosa, pero era su todo. Una pequeña barca, sus redes, su familia, y sus compañeros de pesca. ¿Cuál es nuestro todo? Pero sobre todo, ¿cuáles son mis redes hoy? Las redes que tal vez me atan. Mis queridos hermanos, el todo no es solo cuantitativo, sino podemos decir es existencial, es todo lo que soy. Simplemente todo. Es dar el salto de pescador de peces a pescador de hombres. Por lo tanto, es cambiar nuestro proyecto por el proyecto de Dios. Es dejar cada día nuestra orilla, y cómo cuesta esto, dejar nuestra orilla y nuestra barquita, y navegar mar adentro. Es confiar en Dios, es aprender a depender de Él, y a trabajar para Él. Mis queridos hermanos, es necesaria la libertad interior y exterior. Porque la libertad interior no se da sin libertad exterior. El discípulo es un hombre ligero, sin carga, para poder dar el salto de pescador de peces a pescador de hombres. Para navegar se necesita ser ligero. Escuchemos de nuevo lo que el Señor nos dice. Síganme, y así el Señor nos enviará a navegar mar adentro, por todo el mundo, llevando su mensaje de amor. Mis queridos hermanos, sigamos caminando con alegría al encuentro del Señor. Porque toda nuestra vida es adviento, encuentro con el Señor y encuentro con los hermanos. Bendiciones.